Pero eran tres hermanos, uno era Emeterio, otro era Herminio y otro Pachi. A Pachi desapareció, a Pachi le cogieron en Asturias. Nos contó a nosotros, yo recuerdo, Herminio, cuando después de la guerra estaba enfermo en el hospital de Durango. Y solía venir a nuestra casa y nos contó cómo a él y a su hermano les llegó Néstor, estaba allí el tercio de Requetés, no sé si a la Virgen de Begoña o a la Virgen de Begoña. Y les venían esos, estaba un tercio de Requetés, había mucha gente de Durango. Y entonces vino un camión de prisioneros y ahí venían Pachi y Herminio. Y les bajaron a los dos, los Requetés de Durango les conocí, les bajaron a los dos. Y les separaron, a uno le pusieron una celda y a otro la otra. Y al día siguiente, esto a Herminio le he oído contar, en nuestra casa, en Calle Barría, después de la guerra, que un chaval de 14 años vino a darle el desayuno y que le dijo, al que le han cogido contigo ya le han matado. Y le dijo, ese era mi hermano. O sea que, luego se oían nombres de gente de Durango. O sea que le mataron en Durango entonces. No, no, le mataron allí en un pueblito de Asturias. En un pueblito de Asturias. Pero gente de Durango. Gente de Durango.